¡Bienvenido! 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 ¡A tu programa Apocalipsis, un cafecito! ¡Hoy, capítulo 10 de Apocalipsis! ¡El ángel y el librito! ¡Seguimos con nuestra serie de estudios de Apocalipsis! ¡A prepararse! ¡En tu gracia caminaré! ¡Vamos a entrar en los medios sociales! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido ustedes! ¡Bienvenido! ¡Ahí está Milton Gómez! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido hermano Milton Gómez! ¡José, Javier! ¡Cris! Bendiciones Cris, Jocelyn, ahí están los golosos Sarita, ahí están todos los golosos buscando Compartan, compartan, compartan Hoy seguimos con el capítulo 10 de Apocalipsis El ángel y el librito ¿Quién será este ángel? ¿Será Jesús? ¿Será Yeshua? ¿Por qué ese librito? ¿Qué significa ese librito? Y hoy tenemos que, atrás de mi espalda ustedes ven Bueno, esto ya Einstein lo había descubierto Solamente que ustedes saben que la NASA nos miente Y retrasa todas las noticias, las dan Ellos descubren algo y la lanzan después de 5 años Y hoy, el Observatorio de Chile Gracias al Observatorio Alma de Chile Se ha firmado, hermano Algo realmente sorprendente Un agujero negro Se pensaba que existía Pero no lo habían podido firmar Como lo han firmado, esto es histórico Esto es tremendamente importante, hermano Porque La verdad que no se había podido firmar Un agujero negro Sabía que existía Se sabía que existían Pero no se había podido firmar Y gracias al Observatorio Alma en Chile Tremendas imágenes De este agujero negro, hermano Que Para que tengan una idea Está en el centro de nuestro universo Y el tamaño que tiene Es pero Tremendamente grande Es como el puerto de nuestra Vía Láctea O sea Estamos hablando de una De un agujero Que todo lo que se acerca a él Lo engulle Y algunos creen ¿No es cierto? Que aquí ya empiezan Van a empezar las teorías Y también van a Van a Van a Se va a empezar a investigar De que Puede ser un traspaso A una nueva dimensión O a otro universo Eso es lo que también creía Han creído muchos científicos Lo más sorprendente de todo Es que Lo han revelado Y Y el observatorio Alma Sacó imágenes Realmente Sorprendentes Únicas en la historia O sea Como generación Estamos viendo Cosas que ojo no vio Ni oído yo Porque nunca Nunca Escuche bien Nunca Ningún ser humano Que pisa sobre la faz De la tierra Había podido ver Como usted lo ha visto Esto que está acá Que es un agujero negro A ver Lo vamos a explicar El agujero negro Comienza cuando Una estrella Una estrella No es cierto Se funde Termina su 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 vida Entonces Es Es tanto El campo plasmático Y los elementos Que están en ellos Que Cuando ella se está Casi exterminando Empieza a engullir Todo lo que está Alrededor Es decir Por ejemplo Si la luna está cerca De este agujero negro El agujero negro Se la come Como un dragón La embulle Si la tierra está cerca Sería como un bocadito Millón de veces Más grande que la tierra Así que Imagínense ustedes Hermano Imagínense ustedes Lo que estamos conversando O sea que esto Esto Es tremendamente importante Lo que Einstein Había dicho Que muchos no le creyeron Y que Prácticamente Hoy La ciencia Lo confirma Han encontrado Un agujero negro En el centro De esta galaxia Y es tremendamente Importante esto Porque Algunos creen que En este agujero negro Se puede pasar A un nuevo universo Y eso Tiene muchas posibilidades También Así es Muchas posibilidades Así que Tremendamente importante Aplaudimos Al Observatorio Alma De Chile Que Gracias a ello Para los que no saben Más o menos El Observatorio Alma Está siendo equipado Por la mejor tecnología Del mundo De hecho Fue puesto En los cielos Del norte De Chile Porque el norte De Chile Tiene los cielos Más claros Del mundo Más claros Del mundo Por eso Que lo pusieron ahí Y estamos Estamos sorprendidos Estamos Estamos realmente Estupefactos Como se dice Porque realmente Hermano La noticia Que Que plagó Las redes sociales Es por primera vez Se tienen noticias O se firma Como Como funciona El agujero negro Que es como Es para que me entiendan Es como una aspiradora Hermano El agujero negro Es como una gran Aspiradora Que se traga Todo lo que está A su alrededor Se pensaba Que no era así Pero hoy La ciencia ya No dice que así es ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias a los hermanos Que nos están apoyando Con los libros Acá está el libro Espíritus Que atacan las iglesias Por favor Opérenos Ayúdenos No se olviden Y quiero hacer un anuncio Antes de empezar Nuestros libros Están en Si la hermana Ana Vadillo Si tiene Por favor Si puede poner ahí www.josecuyos.com Presagios y señales Que Hemos hablado Sobre el Planeta 7X Presagios y señales Ante el fin Y también Tenemos ¿No es cierto? Nuestro CD Pide alabanza Alabemos al Rey Que también está en nuestra página Tribo Que se lo puede descargar Copernos Por favor hermanos Porque se viene ahora La campaña De misericordia Le tengo Malas noticias Lamentablemente Tengo que decirlo Porque Volvió A subir El río Paraguay Yo Les cuento Ya que estoy así Bien deportivo Porque Ya comencé Ya mis clases Estoy Andando en bicicleta Estoy yendo al gimnasio No a levantar pesas Porque la verdad Que no me gusta No me gusta El tema de levantar pesas Porque considero Que no es para mí Pero si estoy yendo A un gimnasio Y estoy pedaleando Ahí bicicleta Haciendo Bajando un poquito De peso Estamos ya Desde el viernes pasado Estamos asistiendo Y ahí Frente al gimnasio De Paraguay El agua Está llegando Casi ya al edificio Mismo Donde está El gimnasio Donde estamos Trotando un poquito Ahí Y por nuestra salud Amén Porque estamos Un poquito Medio Sobrepasados De peso Así que mira Ahora como estamos Estamos pero Cero Cero panza Así que Ahí me di cuenta Donde yo estaciono Donde yo estaciono El auto Ya Está llegando El agua Realmente Es impresionante Como ha subido El agua Y tenemos Más familias Damnificadas Hermanos Se acuerdan Que el evento Que hicimos Fue en ayuda Bueno Ahora es peor Porque resulta Que más familias Se volvieron a las calles De hecho La bronca es grande Que el gobierno No está haciendo nada Y las familias Se pusieron Afuera del palacio Gobierno A vivir ahí Pusieron sus casas De cartón De palo Como sean Y realmente Es Bueno Una pena Realmente Así que Nuestra campaña De ministerio Misericordia Va a estar Destinada Nuevamente A estas familias Que necesitan Porque necesitan De nuestra ayuda Así que yo Por favor Les pido A los hermanos Que nos cooperen Si usted nos quiere Cooperar A través de Western Unión Porque de mañana Ya comienza Desde mañana Comenzamos la campaña Para 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 Ir en ayuda A estas familias Paraguayas Que el agua Le anegó su casa Y están muy mal Están en la calle Realmente Así que Por favor De corazón Les pido Con todo amor Ustedes saben Que nuestro ministerio Es muy transparente Y nosotros estamos Prácticamente Firmando Y enviando fotos De todo lo que hacemos Porque lo queremos hacer Por amor a ustedes Y sobre todo Por los hermanos Que nos están cooperando Así que Si usted siente Parte de Yahweh Hermano Les voy a decir una cosa Hoy escuché un Estaba Estaba escuchando Un comentario Ahí de un pastor Y el pastor decía Y le encontré Mucha razón A lo que decía el pastor El pastor decía Que una iglesia Que no es misionera Una iglesia Que nos aporta Al mundo A la atención Del evangelio Decía él No puede ser iglesia Realmente Me llamó la atención Lo que dijo Pero reflexionando Es verdad Porque resulta Que nuestro Yeshúa Jamashía Que nos mandó Curan al pobre Le curan al necesitado Ir por todo el mundo Entonces hermano Cuando usted está Aportando Hermano Usted no sabe La bendición Que usted se gana Y no lo digo Porque usted Quiere que aporte Sino que La realidad bíblica Es esta Atención El propósito Del reino Es que el reino Se extienda Es que el evangelio Puede llegar A diferentes partes Entonces una iglesia Hermano Que no tiene El espíritu Misionero Para mí Como decía el pastor Y yo En el encuentro Toda la razón A él No puede ser Una iglesia Porque la médula Del evangelio Es ir por todo El mundo Y hacer discípulos A todas las naciones Entonces cuando usted Está donando Cuando usted Está hermano Ofrendando A misiones Para por ejemplo Para comprar biblia Para seguir comprando biblia Para que su dinero Sirva para alimentar gente Hermano Eso tiene Mucho más valor Que estar Bueno No le resto el valor Pero tiene mucho más valor Que estar ahí En su iglesia Y que nunca se hace nada Y que siempre lo mismo Lo mismo Lo mismo Y no se está ayudando A nada A la extensión del reino Entonces cuando Una iglesia hermano Como la iglesia Nosotros somos misioneros Y nosotros como mi esposa Somos pastores chilenos Y hemos venido Hemos dejado Toda nuestra vida Todo lo que teníamos Lo dejamos en Chile Y estamos hace 20 años En Paraguay Como misioneros Aquí en Paraguay Y nosotros sabemos Lo que es misión hermano Sabemos que somos misioneros Mi padre también era misionero Entonces No lo digo porque Yo sea misionero Pero solamente Estoy diciendo nomás Que la reflexión Que escuché De un pastor amigo Yo dije Realmente Tiene toda la razón Es verdad lo que dice Porque él decía Que si una iglesia No es misionera Nunca da para ningún País O manda alguna donación Para sus mismos misioneros Que salgan de su propia iglesia Hermano No puede ser iglesia Claro porque el fundamento Del evangelismo Es eso Así que hermano Siéntase en plena confianza Y en plena voluntad de Dios Cuando usted está enviando Al extranjero Por ejemplo A nuestro ministerio Para esta causa hermano Hermano Déjeme decirle Que usted está cumpliendo Con la gran comisión Porque si bien Si usted no puede predicar Pero que también aporta Para que otros Lo puedan hacer hermano Gloria al eterno Por eso Baruj Hashem Por eso amén Así que Claro Entonces Por eso hermano Que le rogamos hermano Si usted siente el corazón Desde mañana Ya comienza Hasta este Este sábado Vamos a estar Ya anunciando esto Necesitamos Y nuevamente El río Paraguay Subió Que láctima Que no saqué foto Hoy día Mañana les prometo Que voy a sacar fotos Del río Paraguay Subió A un nivel De altura muy grande Y como Paraguay Es plano hermano Paraguay No tiene tantas montañas Es plano Entonces Se empiezan a inundar Las casas Así que Vamos a ir Vamos a llevar víveres Vamos a llevar también Literatura Y Biblias Y vamos a ir nuevamente En ayuda Del Ministerio Techuvá A estas familias Paraguayas Que lo perdieron todos Por el agua Esto sigue Así que Yo de todo corazón Les doy gracias A los hermanos Que están enviando Gracias a los hermanos Que se ponen Con el corazón en la mano Y si usted Y si usted Lo siente Hágalo hermano Ahí lo puede hacer Por Western Union A nombre de José Francisco Cubillo Álvarez Pueden poner mi nombre Por favor Es muy simple No manden por MoneyGran Hermano Así que no envíen Por MoneyGran Solamente por Western Union Por RIA Y para hacerlo más fácil Por ejemplo Si usted vive En los Estados Unidos De United States Usted puede entrar En nuestra página www.josecullos.com Y entra en la parte De donaciones Porque hay una parte Dice donaciones Y ahí usted Tiene Paypal La manera más fácil A muchos hermanos Se la ha hecho Muy fácil Poder enviar donaciones A nuestro ministerio A través de Paypal Ahí está Paypal Es muy fácil Tienes que llenar Tres cositas Y pum Y a ti no te cobran nada Porque a nosotros Nos descuentan Me están entendiendo hermano O sea que Cuando tú depositas Por Paypal A ti no te descuentan nada A nosotros Nos descuentan Un pequeño porcentaje De eso Así que no te preocupes Por eso Ok Y nuestra página Es altamente segura Muy segura Porque está Está hecha por un profesional Hermano Y tiene la seguridad Donde usted puede entrar Y donar ahí Con plena seguridad Porque nuestra página Está calificada Como página segura Ok Nos asesoramos mucho Sobre eso Así que tenga Toda la confianza Si usted también Quiera donar Para esta causa El ministerio de misericordia Hágalo ahí Metiéndose en la www.josecuillos.com Y ahí está la opción Que es Paypal O si no Por tarjeta Visa Usted puede donar también Nosotros Nos llega un mensaje Cuando usted entra ahí A esto Así que por favor Y si usted quiere hacerlo Le parece mejor Hacerlo por Western Unión Por RIA También Hay muchos hermanos Que también no saben Que existe una oficina Que se llama RIA Que es muy fácil también Pero lo más conveniente Es por Western Unión A nombre de José Francisco Cubillo Álvarez Asunción, Paraguay Y eso es todo lo que le piden Ok Así que Muchas gracias A todos los hermanos Y vamos a cantar Porque ya vamos a entrar Orando ya Vamos a cantar Con la música Con la música Que está en casi En todo el mundo Llega de inmediato Llega de inmediato Así que si lo puede hacer Por Paypal Hágalo por favor Entre a nuestra página Y ahí va a estar Busque ahí donde dice Paypal Y a usted Le da ahí Y puede enviar Ok Es totalmente inmediato Si vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a empezar ya Para los hermanos Que sepan Que tenemos este CD Vamos ya Vamos a adorar al Padre Amén Vamos a cantar Algunos temas aquí Hijo de Dios Eres porque Y este tema De Pastor José Cubillo Está en nuestro álbum Acá Que lo puede tener ahí Lo puede tener ahí En su casa Bajarlo en 3 segundos En nuestra página www.josecubillo.com Vamos a cantar Una canción De Pastor José Cubillo Aquí A la vengua al rey Amén Vamos Subiendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a cantar juntos. Vamos a adorar juntos al Padre y vamos a cantar. Gracias. Eres hermoso Jesús, eres glorioso Señor Tú eres Santo, Jesús, y nadie como tú. Me vencó ante ti, cantitos de amor, en tu gracia y tu perdón, tú me has dado salvazo. Señor, yo te quiero conocer, dame más de tu poder, hoy mi vida entrego a ti, solo por ti quiero vivir. Eres hermoso, Jesús, eres glorioso, Señor. Tú eres santo, Jesús, nadie como tú. Eres hermoso, Jesús, eres glorioso, Señor. Tú eres santo, Jesús, nadie como tú. En tus caminos no andaré, en tu presencia buscaré. Dile al Padre, yo quiero amarte más y más. Tu palabra guardaré, y por ella cambiaré. Hoy te canto con amor, me he dejado salvación. Eres hermoso, Jesús, eres glorioso, Señor. Tú eres santo, Jesús, nadie como tú. Eres hermoso, Jesús, eres glorioso, Señor. Tú eres glorioso, tú eres glorioso, Jesús, nadie como tú. Eres hermoso, Jesús, Dios. Eres hermoso, Jesús, eres glorioso, Señor, tú eres santo, Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Gracias. Bueno, ahí están los temas que ustedes pueden encontrar ahí en nuestra página www.ledejosecudillo.com Y ahora vamos a orar para comenzar nuestra clase, nuestra enseñanza. Así que gracias a los hermanos que junto con nosotros también estas canciones las pueden vibrar, adorar al Padre. Porque este CD fue hecho con el único propósito que usted pudiera identificarse a quien está adorando. Y todos los temas de este CD, la vemos al Rey, que lo estamos enviando a la puerta de su casa. Comuníquese con nosotros para que usted lo pueda tener, hermano. Una alabanza que los llevan a la presencia del Padre. Y ha sido hecho con mucho amor, con mucho sacrificio, usted ya sabe muy bien. Y lo principal de todo es que todos los hermanos que han escuchado este tema han sido impactados por el poder del Espíritu Santo, por el Ruah HaKodesh. Y doy gracias al Eterno porque esto lo consagramos para Él, le pertenece a Él. Y todo lo que está consagrado, le pertenece a Él, tiene su bendición. Amén. Así que aprovechen, hermano, de poder tener una linda alabanza. Son 12 temas del Pastor José Cubillos originales ahí en el CD. Amén. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Queremos entrar en tu palabra en esta hora, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora con los hermanos que están aquí. Gracias, te damos por la vida. Gracias, te damos por la salud, Padre, porque tú siempre te preocupas por nosotros, Padre. Y por eso, cómo no darte la gracia, cómo no darte, Señor, la pleitesía, Dios mío, el honor, Padre. Gracias, Padre. Pedimos por la situación, como siempre te pedimos por Latinoamérica, por todos los hermanos que están trabajando fuera de sus ciudades, fuera de su país. Los hermanos latinos que están en Estados Unidos, a todos ellos que son miembros de nuestro programa, bendícelos, Padre. Guárdalos a ellos y a su familia, a sus hijos, Padre. Se pedimos por la situación de Venezuela. Tú conoces el día, la hora, el tiempo en que tú vas a cambiar, en que tú vas a restaurar Venezuela. Nos sometemos a tu voluntad, Padre, simplemente. Oramos por Venezuela y por los países que están mal en Latinoamérica. Levanta, pastores, Señor. Levanta, pastores, Señor. Ayúdales, Padre Celestial. Provéeles para ellos, Señor. Oramos por los hermanos que están en Europa, latinos que están en Europa, Señor, trabajando arduamente, Señor. Que puedan encontrar iglesias o que se congreguen con nosotros virtualmente acá en este programa, Padre. Le bendecimos a ellos, Padre. Oramos por Israel, Padre. Por las elecciones que hubieron, Señor. Salió elegido ya Benjamín Netanyahu, Padre. Más vale uno conocido que otro por conocer, Padre. Y bendecimos a Jerusalén. Bendecimos, Padre, a Israel, Padre. Amamos a Israel y le bendecimos, Padre. Oramos también por los pastores que están siendo perseguidos en la India, Padre. A través del Islam, en Rusia, en China comunista, en Corea del Norte. Padre, ampara a esas familias, Señor, que están, Señor, siendo perseguidas, Padre. Oramos por todas esas familias chinas, Señor, que te aman. Que, Señor, que anhela entender una Biblia, Señor, y no pueden, Padre. Te pido por esas familias, Padre. Ten misericordia, Padre. Terminamos, Señor, orando por todos los hermanos que están poniendo sus peticiones ahí, que algunos piden por su familia, por sus hijos, por sanidad. El que está enfermo, que reciba sanidad, Padre. El que está cargado, presionado, amargado, Padre. Que tu chalón venga a su vida, Padre. Restaúralo, levántalo, Padre. El hijo que está en las drogas, en el alcohol, Padre. Que pueda, Señor, salir de las drogas, del alcohol, de los vicios. El hijo que está saliendo de noche, Padre. Guárdalo, amáralo, Dios mío, Señor. Tócale, Padre celestial. Tócale, Padre. Que su corazón duro se convierta en Yeshua HaMashiach. A ese esposo que es duro, Señor, toca su corazón. A esa esposa que es dura, toca a la Padre, transforma a la Padre. Oramos por cada necesidad, por los hermanos que necesitan trabajo, Señor. Ábrele puerta de trabajo para ellos también, Señor. Oramos para que tengan trabajo esta semana, Padre. Yo oro por los hermanos que van a salir a buscar trabajo, Padre. Que encuentren en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Te pido por ellos, Señor. Que encuentren trabajos. Los que están tramitando sus papeles para la ciudadanía americana también, Señor. Abre puertas para ellos, Padre. Oramos por nuestro ministerio de Yeshua, Señor. Por toda la iglesia de Yeshua, acá en Paraguay. Y por el ministerio de misericordia, Señor, que va a empezar esta semana, Padre. Recaudar, Padre. Para ir en la ayuda a los que no tienen que comer, Padre. Gracias, te damos. Gracias, Padre Santo. Gracias. Qué lindo poder estar en la presencia del Padre. Bien, recordamos a los hermanos que ya han entrado y saludos. Me quedé ahí con las ganas de saludar a la hermana Ana Chauca, allá de Bolivia. Ella está poniendo ya una casa de oración de Techugá. Un abrazo grande para nuestra hermana Ana Chauca, que nos pidió la autorización para ponerle por nombre Techugá. A esa casa de oración allá, Oroico, parece que se llama la ciudad. Si me corrigen la hermana Ana, Oroico, ahí está también la hermana Marisol Espinosa, con toda su familia, están allá conectadas, allá en Bolivia. Y a todos los hermanos, la hermana Isabel, la hermana Celia, de hermana Ana. También un abrazo grande, hermanos que nos trataron con tanto cariño. Hasta celebramos el Chabat en Bolivia. Fue algo hermoso y tengo muy lindos recuerdos. Y ahora le toca el turno a Colombia. Vamos a estar el día 19, pastora, el 19 hasta el 27. Anoten, hermanos, los hermanos colombianos, hay buena noticia. Ya están los pasajes comprados ahí. No sé si está Inoe, la hermana Inoe, que nos está invitando con su amada pastora, su madre. Vamos a estar en Colombia, de 19 al 27, en la Santa Marta, en la costa de Colombia, Santa Marta. Y si por ahí hay una invitación para ir a la capital, ¿por qué no? No hay ningún problema. Así que pónganse de acuerdo, ahí los hermanos que quieran tenernos ahí nuestras conferencias en Colombia. Y también ya estamos hablando con el pastor Joel Obando y estaríamos yendo a hacer un curso de matrimonio allá a Virginia, a Washington, D.C. Y también hay un viaje a Chile y también a los hermanos de Chile también estén ahí pendientes porque también vamos a ir a Chile. Vamos a viajar mucho porque somos misioneros y no podemos quedarnos acá, hermanos. Por eso es que nosotros salimos porque hay que cumplir con la comisión de salir. Es muy fácil quedarse aquí, es muy fácil, hermanos, como decíamos ayer en un término chileno, quedarse en los laureles, dice. Quedaste en los laureles, o sea, no hiciste nada. Por eso es que nosotros no solamente, y usted sabe muy bien que donde estamos también estamos en vivo, así que no hay ningún problema, ¿ok? Así que por eso es que nosotros estamos saliendo porque somos misioneros. Queremos expandir la palabra, hacer coinonía con los hermanos, pero sobre todas las cosas, llevar el Evangelio a las naciones también, porque somos misioneros nosotros y ese espíritu nunca se tiene que ir, ¿ok? Nunca se tiene que acabar, ¿amén? Así que un abrazo grande y comenzamos entonces. Y gracias a todos los hermanos que nos están saludando ahí. Reciban un fuerte abrazo a los hermanos que nos saludan con cariño, ¿amén? ¿Cómo se llama? Bueno, saludamos ahí a nuestro hermano Nilsson Caña, que por primera vez nos está saludando, así que un corazoncito. Había sido que Facebook había sacado el tema de los corazones. Vamos a levantar corazones para el hermano Nelson Caña, de Colombia, que primera vez nos está escuchando. Así que así recibimos a nosotros, a los hermanos que entran a estudiar la palabra. Bueno, vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra, amados hermanos. Capítulo 10 de Apocalipsis, saquen sus Biblias, por favor. Capítulo 10 de Apocalipsis, ¿amén? Vamos a seguir con el libro de Apocalipsis, vamos a seguir con el libro de Apocalipsis. Vamos a poner nuestros lentes, como dice la hermana Rey Roja. Se ve churro el pastor, se ve churro el pastor. Se ve churro el pastor, dice, estoy bravo, estoy muy bravo, estoy muy bravo con la hermana Rey Roja. Vamos a limpiar un poquito. Hoy se vienen revelaciones. ¿Cuándo se vienen revelaciones? ¿Cuándo se vienen revelaciones? ¿Dónde están los golosos? ¿Habrá un goloso? Bueno, anote esto, lo voy a decir bien despacito hermano, porque esto es muy importante que usted sepa la cronología del libro de Apocalipsis. Eso es muy importante que usted lo entienda. Porque si usted lo entiende la cronología, se le va a hacer más difícil poder entender lo que hasta acá hemos estado enseñando. Hemos llegado hasta el capítulo 10 y hoy voy a explicar el capítulo 10 de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, saque su Biblia, su lápiz, su agenda y anote. Sea metódico, sea ordenado. Amén. Demuéstrele a Yahweh que usted lo ama anotando los pasajes. Amén. Son golosos, son golosos, son mi golosos. Ahí está, bueno. Les recomiendo el mensaje ayer, a los que no estuvieron ayer hermano, empiezan a compartir ahora hermano, por favor. Ahí empiezan a compartir. Ya lleve este mensaje a su Facebook. Es importante que usted lo comparta. Así que ya empecemos a compartir ya este mensaje. Póngale ahí, compartir y lleve este mensaje allá. Son golosos, son golosos. Son golosos, bueno. La cronología del libro de Apocalipsis. Y lo voy a decir bien despacio para que usted lo anote, porque quiero que usted anote esto. Resúmalo ahí y lo voy a decir bien lento, porque esto es muy importante. Porque cuando llegamos al 10, en el capítulo 7 de Apocalipsis, vemos una pausa, ¿se acuerdan? Que son con propósito que vamos a explicar. Luego en el 10, tenemos de los sellos, el sexto sello, al séptimo, ahí hay una pausa. Que es la gracia, que es la misericordia, que en medio del juicio Dios hace una pausa para que la gente se pueda arrepentir. Amén. Luego aquí al entrar en el capítulo 10 de Apocalipsis, también hay otra pausa. También el Padre pone esa pausa de gracia y misericordia, porque en medio de los juicios, hermano, él también espera que la gente se arrepienta. Amén. Por eso es que esas pausas las vemos ahí en el capítulo 7 y ahora las vamos a ver también ahí en el capítulo 10. ¿Ok? Bueno, gracias por compartir, hermano. Compartan eso. Compartan su mensaje para que muchos más puedan llegar a escuchar la palabra. Entonces, es muy importante. Ahora, escuche bien. Los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, anote ahí, los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, presentan el desarrollo de la iglesia en esta edad presente. Es decir, ¿por qué las iglesias fueron puestas al principio y no al medio o no al final? ¿Por qué el mensaje de las siete iglesias? ¿Por qué? Porque ahí vemos que Juan sube a la presencia del Padre, que representa que nosotros creemos en el herratamiento, que ya lo dije ya, que según 1 Corintios capítulo 15, 52, es un misterio, era un misterio que nunca fue revelado, por eso es que se hace difícil algunos mesiánicos poder entender este misterio. En la Biblia tenemos el misterio de la Gran Babilonia, por ejemplo, el misterio de las 70 semanas de Daniela, hay muchos misterios, hermano. Y de hecho, aquí vamos a leer que el mismo libro de Apocalipsis es un misterio, para que se cumpla el misterio y se sella el misterio. ¿Cuál? O sea, conocer a Yahweh, porque el propósito de Apocalipsis, hermano, es que usted esté dentro de su reino y que usted le conozca tal cual como él es. Y eso es lo más hermoso. Es decir, que ya ese misterio de que el que no ha visto a Dios, yo lo vi, no lo vi, o sea, ese misterio se va a acabar. ¿Por qué? Porque al final, no se olvide que Yeshua, Hamashia y el Padre, descienden, y usted y yo vamos a conocerlo tal cual como él es, cara a cara. ¡Wow! Y ese es el gran misterio, claro, porque no tendría propósito la Biblia, entonces, hermano, si nos vamos a conocer al autor de la Biblia, a quien que nos trajo salvación, y ese misterio va a ser solamente para aquellos que le aman, ¿ok? Para aquellos que le sirven, para aquellos que se han ganado ese derecho. Por eso que, repito, el capítulo 1 al 3 vemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de la iglesia, o las iglesias en este presente siglo, o a través de la historia, como lo hemos visto, ¿ok? Ahora, nótese que la última iglesia, acuérdese que la iglesia de la Odisea, vamos a tener una congregación tibia, ¿ok? Por eso es que la última generación de iglesia es una iglesia tibia, que está jugando con las cosas de Yahweh, un pie adentro y un pie afuera, así que ojo con eso, porque es la iglesia tibia, que va a ser vomitada de la boca de Yahweh, una iglesia que predicaba el evangelio de la prosperidad, tú dices que eres rico, y ya lo hemos enseñado. Eso está del capítulo 1 al 3. Ahora, los capítulos, atención con esto, porque es muy importante, porque ahora entramos al capítulo 10, pero los capítulos 4 al 11 de Apocalipsis, cubren los eventos de todo el periodo de la gran tribulación, y concluyen con el retorno de Cristo a la tierra, para reinar en el capítulo 11, 15, 18, como pastor, claro, o sea que prácticamente, esto es muy importante lo que voy a decir, ¿por qué? Porque del capítulo 4 al 11, ya están los sellos, y ya están las trompetas, los siete sellos son la mitad de la gran tribulación, y las trompetas vendrían siendo la segunda mitad de la gran tribulación, anote eso, porque eso es muy, es muy importante, ¿ok? Eso es muy importante que usted lo sepa. Ahora, aclaro algo, cuando llegamos al capítulo 11, 15, 18, como vamos a ver ahora, que llegamos al 10, el ángel le dice, vuelve a profetizar, y cuando le dice, vuelve a profetizar, estamos hablando de los capítulos 12, 13, 14, no es que, hermano, comienza un nuevo Apocalipsis, sino que a Juan, ahora se le van a mostrar los personajes en forma directa, es decir, que llega hasta el 11, todo el periodo de la gran tribulación, pero cuando dice, vuelve a profetizar, ahora, el ángel le va a exponer, el librito que va a abrir, va a exponer quién es el anticristo, cómo se desarrolla la tierra, quién es la mujer, entonces salen personajes que los vamos a ver, y en otras palabras, es como, es como entrar en la gran tribulación, me están siguiendo, y mostrar los personajes de la gran tribulación, ok, ahora, repito, los capítulos 4 al 11, cubren los sedentos de todo el periodo de la semana setuaginta, es decir, los 7 años de gran tribulación, y concluyen con el retorno de Cristo a la tierra, en 11, por eso que si estamos en el capítulo 11, no es cierto, en la séptima trompeta, habla justamente de eso, amén, el capítulo 11, por eso que dice, diciendo, estoy leyendo 11, 17, diciendo, te damos gracias Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado, ahí está, ve, ahí está, por eso que ahí termina la gran tribulación, pero ahora comienza del 12 en adelante, a mostrarle Juan, el ángel le muestra los personajes de la gran tribulación, no que comienza una nueva tribulación, ¿me están siguiendo? ¿ok? ya, eso es muy importante, entonces, anote esto, porque esto es muy importante que usted lo tenga, entonces, hago un pequeño resumen, los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, nos muestra, el desarrollo de la iglesia, en esta edad presente, ¿ok? los capítulos 4 al 11, cubren los eventos de todo el periodo, de la gran tribulación, y concluyen con el retorno de Cristo a la tierra, como el pasaje que ya he leído, ¿ok? del 15 al 18, del capítulo 11, de Apocalipsis, por tanto, atención, los sellos, son los eventos de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, y las trompetas, que ya hemos visto, ya llegamos a la sexta trompeta, de ahí vemos un interludio, son los eventos de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ahora, de acuerdo con las instrucciones dadas a Juan, el capítulo 10, que vamos a estudiar ahora, del 10, versículo 11, del 10, el 11 hasta el 12, hasta el 19, como ya dije, presentan la gran tribulación, o la sexta aginta, por segunda vez, esta vez, con miras de revelar, los actores, en el escenario del drama de la gran tribulación, ahí está, ¿ok? Esta cronología, hace que el punto de vista del traslado, en la tribulación, sea imposible, es decir, nosotros no creemos, que la iglesia va a ser arrebatada, en medio de la gran tribulación, es imposible, porque por algo dije, están las siete iglesias, ya hemos estudiado eso, que Juan, en el capítulo 4, antes que se abra el primer sello, Juan que representa la iglesia, el ángel le dice, ven, sube acá, y yo, al instante estaba en la presencia, ahí está, ¿qué problema hermano? yo, yo, hermano, yo, me río hermano, porque a veces hermano, nos complicamos, tanta la vida hermano, digo esto, ¿por qué? porque, ¿cuál es el problema hermano? de que, de que el poder de Yahweh, haya arrebatado a Pablo, Pablo dice, conozco un hombre, que fue arrebatado, y la palabra arrebatado hermano, está ahí presente, conozco un hombre, que fue arrebatado, hasta el tercer cielo, es decir, que hay un tercer cielo, Pablo lo descubrió, lo sabemos que así es, y que le fue dada cosas inefables, ¿por qué Pablo hermano? y, y, atención con esto, ¿por qué Pablo no pudo contar, sobre el arrebatamiento? porque se le dijo, que no lo contara, porque era para él, ¿me están siguiendo? hay cosas, como aquí, el ángel le va a mostrar a Juan, que son para él, hay cosas que, que Dios te da para ti, hay cosas que tú, la tienes que vivir, que tú, la tienes que comprender, ¿ok? y no andas copiando imágenes, y dices, no, el rapto no existe, ¿por qué? porque los mesiánicos no creen, así que ahora, que lindo, ¿no? así que porque los mesiánicos no creen, yo no voy a creer, bueno, denme la oportunidad de creer, ¿por qué? porque si la Biblia dice que Pablo fue arrebatado, dice, y aún más, dice, deja el misterio, porque dice, si fue en el espíritu, en el cuerpo, no lo sé, la cuestión dice que yo estaba en el tercer cielo, ahí está, se dan cuenta, hermano, que Pablo no se complica, y si él fue arrebatado, hermano, hasta el tercer cielo, yo digo, ¿cuál es el problema, hermano, que no solamente Pablo se ha arrebatado, sino que muchos se han arrebatado? Ah, eso me pregunto yo, hermano, ¿ok? Porque lo interesante es que Pablo dice que vio cosas, hermano, que no tenían palabra, vio cosas tan inefables, que el ángel le dijo que no lo contara, ¿por qué? Porque si lo cuenta, hermano, es como una sorpresa, es decir, yo creo que el Padre nos va a dar una tremenda sorpresa, hay cosas en la Biblia que son solamente para usted, hermano, ¿ok? Porque habla de cómo usted es cubriña y cómo el Padre le da, entonces el Padre guardó ese secreto, ¿para qué? No sé, yo lo veo de forma amorosa para que el Padre, cuando lleguemos arriba, hermano, porque es lo mismo, por ejemplo, que si usted va a una película y ya le cuentan la película, hermano, entonces si le cuentan la película ya no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, Pablo, no cuentes todo lo que has visto acá, porque esto yo lo tengo reservado para mis hijos, y ahí se cumple lo que dijo Yeshua Hamashiyah, voy pues a preparar morada, lugar, en la casa de mi Padre, muchos castillos, muchas moradas, muchas viviendas, ay, wow, hermano, a veces somos tan ingenuos, que si el Padre, hermano, ha creado esta constelación de tantos planetas, y que todavía no se encuentra vida en ningún planeta, hermano, y nosotros somos privilegiados por algo, ¿sabe usted que por qué el Padre permitió, hermano, que los astrónomos como los astrónomos, los observatorios solares de astronomía, todavía, como nos mostraron hoy día que encontraron agujeros negros, entonces muéstrame la NASA, muéstrame ahí como mostraron, muéstrame que hay un marciano que hay un extraterrestre, que está trabajando ahí en la luna, son puras especulaciones malditas, satánicas, hermano, que el diablo está llevando con una gran mentira, para engañar a la gente, ahora, ¿por qué, hermano, si vemos que el universo es tan inefable, tan grande, ¿por qué no has encontrado vida? Es porque para que tú veas que tú eres diferente, es tanto el amor de Yahweh que te dice, mira, mira la expansión de los cielos, ahí hasta todo lo hice, yo, pero aquí en la tierra a ti te tengo a ti, ¿por qué? Porque yo soy el creador, yo soy el que te creó, para que veas mi grandeza, para que veas mi poder, para que veas que yo hice el universo, pero lo más especial, te hice a ti, y te puse en esta tierra que yo creé, lo demás están secos, lo demás no hay vida, pero para que tú sepas la grandeza, de cómo la misericordia mía y mi gracia, te hice en gracia, te hice en amor, para que puedas contemplar los cielos, y puedas decir, los cielos cuentan la gloria de Yahweh, amén, entonces, de ahí hermano, que entendamos eso, ok, ahora, vuelvo, a lo que estaba, a lo que estaba hablando, bueno, esta cronología, hace que, ya, bueno, ya, y eso es, esa es la cronología que quería, que quería enseñar, vamos a entrar al capítulo 10, de Apocalipsis, ok, eso es muy importante, esta cronología que la entendamos, ok, amén, así es, bueno, vamos a leer, el 10, y atención con el 10, Apocalipsis 10, 1, vi descender del cielo, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris, sobre sus cabezas, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, hermano, en primer lugar, aquí hermano, dice, vi descender un ángel, y aquí ya tenemos que, que entrar, aquí tenemos que entrar ya en tierra derecha, ¿no es cierto?, porque esto es muy importante que nosotros lo digamos, ¿quién es este ángel?, el mensaje de un ángel de Dios, algunos dicen que es Jesús, hay una, la verdad que, en honor a la verdad, hay mucha, hay mucha polémica, en cuanto a quién es este ángel, ahora, para mí hermano, es muy fácil, dice ángel, no dice, y vi al hijo del hombre, dice, no dice, y vi a Yeshua, a Hamashia, y su rostro era como el sol, blanco, su piel, no, no, aquí dice claramente, vi a un ángel, no dice, vi a Yeshua, a Hamashia, ¿por qué?, porque no olvidemos que en el libro de Apocalipsis, Yeshua aparece como juez, porque la ira del Cordero ha llegado, y en todo el libro de Apocalipsis, vemos a Yeshua, hermano, como juez, ¿ok?, que el Padre le dio la autoridad, hermano, para que él desate, abre, abriera el libro, ¿no es cierto?, y vinieran todos los juicios a la tierra, ¿ok?, entonces, no se olvide de eso, que en Apocalipsis, Yeshua aparece como juez, y él fue el que abrió el libro, ¿ok?, ahora, esto es muy interesante, ¿quién es este ángel?, aparentemente, no es Jesús, porque juró por el que vive por los siglos de los siglos, o si no, Jesús, Yeshua, hubiese jurado por sí mismo, por eso que no puede ser Jesús, ¿ya?, en el 10-6, si fuera Jesús, habría, como ya dije, jurado a él mismo por sí mismo, porque tiene el poder para hacerlo, porque el Padre le dio un nombre, que es sobre todo nombre, ¿ok?, Hebreos 6-13, vamos a Hebreos, por favor, ahora subíble ahí, en Hebreos 6-13, ¿a cuánto les gusta esto?, ¿a cuánto están contentos de estudiar el libro de Apocalipsis?, ¿amén?, ¿cuánto dicen, Shabbatosh, 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 vamos ahí, en el libro de Hebreos 6-13, vamos a ver qué dice Hebreos 6-13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ahí está, ¿ves?, es decir, Yeshua podría haber jurado por sí mismo, pero juró por el que vive, entonces, es un ángel, o sea, si eso hubiera sido Yeshua, él hubiese jurado por sí mismo, ¿ok?, más claro, echarle agua, ahora, el aspecto de este ángel, es totalmente tremendo, su aspecto, hermano, es glorioso, y aquí nosotros vemos, hermano, el tema de los ángeles, de cómo, cómo hay tanta gente, hermano, que tiene tanta ignorancia, en cuanto a lo que es, hermano, la presencia de ángeles, cómo actúan los ángeles, cómo operan los ángeles, hermano, y sabemos que Satanás se reveló con la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis capítulo 12, y eso está acá, está acá, por eso que dice, en el 12, 7, después, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón, y sus ángeles, imagínense esta batalla, que se liberó, ¿no es cierto?, en los cielos, esta batalla, hermano, habla también de la rebelión de Lucifer, dice, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, claro, fueron expulsados, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, al cual, escuche bien, engaña al mundo entero, fue arrojado, ¿a dónde?, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, Pablo, en el fecho 6, 2, se nombra 4, ya que estamos hablando acá del ángel, pero vamos a leer el 10, para que, para que entreguen el contexto, ¿ok?, antes de explicarlo, lo voy a leer mejor, para que los hermanos puedan entender, de qué estamos hablando, bueno, leo el capítulo 10, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, escuche como estaba envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, wow, dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos, emitieron sus voces, cuando los siete truenos, hubieron emitido sus voces, yo iba, a escribir, pero oí una voz del cielo, que me decía, sella las cosas, que los siete truenos, han dicho, y no las escribas, y el ángel que vi, en pie sobre el mar, y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive, ahí está, ve, el juramento, puede ser que no puede ser Jesús, pues si hubiese sido Jesús, hubiese jurado por sí mismo, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo, no sería más, vamos a explicar esto, que está muy interesante, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito, que está abierto, en la mano, del ángel, que está en pie sobre el mar, y sobre la tierra, y fui al ángel, diciéndole, que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargarán el vientre, pero en tu boca será dulce, como la miel, entonces tomé el librito, de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce a mi boca, como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargo a mi vientre, y él me dijo, él necesita, porque esto es muy importante, el versículo 11, del capítulo 10, aquí estábamos ya hablando anteriormente, esto es muy importante, este paréntesis, que está acá, o sea, lo que le dice el ángel, y me dijo, es necesario que profetices, otra vez, o sea, que ya había profetizado, sobre la gran tribulación, porque ya dije, que los primeros sellos, los siete sellos, y los, las siete trompetas, como estamos viendo ahora, el paréntesis, desde el seis al séptimo, hace un paréntesis, con el ángel del librito, significa hermano, que ya la gran tribulación, ya, fue expuesta a los ojos, de, resumida, y expuesta a los ojos, de Juan, pero ahora, que ya, fue expuesta, a lo que va a pasar, la gran tribulación, ahora, en el versículo 11, del cual estoy leyendo, y me dijo, es necesario que profetices, otra vez, para muchos pueblos, naciones, y lenguas, y reyes, le va a mostrar, los actores, de la gran tribulación, los personajes, de la gran tribulación, ok, esto es muy importante, que usted lo sepa, ok, ahora, ya que hemos leído el pasaje, vamos a ver, y a, a, a revelar, quien es este ángel, y vamos a, vamos a dar, algunas pistas acá, ok, bueno, dice, puede que sea, el ángel Miguel, ok, hay mucha relación, también, con el ángel Miguel, vamos a, a Daniel 12, 1, vamos a, a Daniel 12, 1, porque puede también, que este ángel, sea el ángel, pero miren ustedes hermano, la grandeza de los ángeles, y voy a explicar un poquito, las cuatro categorías de ángeles, para que usted, pueda entender, ok, ahí, en Daniel 12, 1, puede que este ángel, sea el ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel, tiene esta función, es comisionado, por Yahweh, para revelar, a sus siervos, por ejemplo, cuando se presenta, delante de Daniel, y, y este ángel Gabriel, tiene esta función, eh, de, de, traer la revelación del padre, se presenta ante los hombres, me están siguiendo, o para derramar juicio, o para, para hacer saber, lo que vendrá, entonces, dijimos ahí, que puede ser Gabriel, y, vamos a leer, 12, 1, Daniel, 12, 1, en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte, de los hijos de tu pueblo, ahí está, ¿ves? entonces, Miguel, es posible, que le esté entregando, esta revelación, a quien, a Juan, ok, por eso que dice, que en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte, de los hijos de tu pueblo, y, y como la gran tribulación, hermano, como está mostrando, a Juan, es, para Israel, con mayor razón, entonces, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue, desde el que hubo gente, hasta entonces, pero el, pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan, escritos en el libro, ah, todos los que se hayan, inscritos en el libro, wow, entonces, ahí ya vamos entrando ya, lo que, que es el misterio, de ese libro, ok, ahora, es probable, también, que sea, el mismo ángel, que se refiere, a Apocalipsis 5, 2, vamos ahí, después de que estamos, haciendo que la Biblia, hable por sí sola, es probable, que este ángel, que tiene el librito, en la mano, sea también, no es cierto, como ya estamos diciendo, el que aparece ahí, en el 5, 2, a Apocalipsis 5, 2, vamos a Apocalipsis 5, 2, verdad que da gusto, estudiar así la palabra, dice, y di a un ángel fuerte, que pregonaba, a gran voz, dice, quien es digno, de abrir el libro, y desatar su sello, puede que sea, este mismo ángel también, ok, que interesante, no, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir, el libro, vamos a 7, 2, vamos a Apocalipsis 7, 2, vamos a seguir las huellas, las pistas, y en 7, 2, dice, y vi también, otro ángel, que subía, de donde sale el sol, y tenía el sello, del Dios vivo, y clamó a gran voz, a los cuatro ángeles, a quienes se les, había dado poder, de hacer daño, a la tierra, y al mar, wow, se da cuenta, como aquí, los ángeles, hermanos, tienen ese poder, hermanos, de dañar la tierra, imagínense la jerarquía, imagínense el poder, que tienen estos ángeles, y la pregunta es, porque hay tanta ignorancia, hermanos, en cuanto a los ángeles guerreros, que están a favor del pueblo, hermanos, de Yahweh, eso es lo más terrible de todo, ver la ignorancia, de saber que usted no está solo, a sus ángeles, y que le mandará cerca de ti, para que tu pie, no tropiece en piedra, que dice el libro hebreo, que los ángeles, son ministradores, de los herederos, de la salvación, nos ministran, nos ayudan, hermanos, por eso, hermanos, que sea más sabio en orar, ore, padre, envía a tu ángel, que cubra a mi hijo, que guarda a mi hijo, hermanos, es decir, tenemos un arma poderosa, y no la estamos usando, me están siguiendo, es decir, confiar, es decir, tú tienes que tener conocimiento, de que no estás solo, cuando Josué, Yahweh le dice, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas, ¿por qué? porque Josué sabía, que la pelea, no era con gente humana, Josué sabía, que la pelea, de entrar a la tierra, era con los nefelines, era mitad demonio, entonces, hermanos, ¿quién va a querer ir a pelear, con un mitad hombre, y mitad demonio, hermanos, con un nefelín, por eso que Yahweh, le afirma ahí, los cinturones a Josué, y dice, mira que te mando, que te fue, ¿por qué? porque Josué conquistó, tuvo que conquistar 21 ciudades, donde la mayoría, eran nefelines, eran gigantes, tierra que se traga, a sus moradores, y ¿qué pasó? se le apareció, el ángel de Yahweh, que es una, una, como le llaman a algunos teólogos, cristofonía, Yeshua apareciéndose, ¿no es cierto?, en el antiguo testamento, ¿ok? ¿de dónde vienes tú? ¿quién eres? yo soy el ángel, de Yahweh, que fue enviado, a favor del pueblo, entonces, Josué no mató, solo los gigantes, el que los mataba, era el que iba delante de Josué, entonces, pero hermano, hay tanta ignorancia en esto, hermano, por favor, yo le pido a usted, cuando ore, ore hermano, para que, para que los ángeles leales de Yahweh, sean enviados para cuidar a su hija, que va al colegio, a usted mismo, cuando tienen que emprender un viaje, hermano, ni siquiera ahora, para que los ángeles te guarden, hermano, porque esos ángeles, y estamos viendo aquí, Apocalipsis, que tienen funciones tremendas, cuánto más dice el libro hebreo, que son enviados para los herederos, es decir, son ministradores de los herederos, de la promesa de salvación, o sea, nosotros, hermano, me están siguiendo, ok, entonces, por eso que, cuando Pablo habla de Efesios 6, 12, por ejemplo, habla de cuatro jerarquías de ángeles, y la mayoría de los pastores, y mucha gente, no tiene idea de lo que Pablo dice, cuando dice, no tenemos lucha contra sangre, ni carne, ¿por qué dice eso? porque Pablo sabe que esta guerra, que esta pelea del mal, es desatada por estos ángeles, que le llama principado, que le llama gobernador de las tinieblas, que le llaman, eh, eh, poderes, principado, gobernadores, potestades, y huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, ¿me están siguiendo? entonces, cuando hablamos de principado, hay muchos principados, como por ejemplo, Miguel, es un principado delante de Yahweh, ok, que puede ser muy, muy bien, puede ser él, que tenga sus pies, imagínense, que tenía la pie sobre el mar, y sobre la tierra, ¿por qué? porque el juicio se viene, es decir, si tiene un pie en el mar, otro en la tierra, hermano, y mirando hacia arriba, es porque el juicio se viene a la tierra, ¿y por qué tiene el arco iris? porque el arco iris, también es símbolo, hermano, también de juicio, ok, entonces, eso es muy importante, que nosotros lo sepamos, ok, avancemos un poquito, ¿qué es lo que tiene en este librito abierto? es probablemente el libro de siete veces sellado, de la parísima 5.1, y vamos, 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 vamos a entrar en contexto acá, ya, vamos, vamos, vamos ahora a, a realizar versículo por versículo, y vamos a ser bien prácticos de esta clase, ok, y ahora nos metemos a enseñar versículo por versículo, ok, bueno, vamos, dice, vi descender de los cielos a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como de fuego, es decir, su rostro como el sol, imagínense la santidad, el resplandor de este ángel, que podría ser el mismo, que te, que tenía el, el rollo, para que Yeshua lo abriera, ok, entonces, no es Yeshua, echamos por tierra, que no es Yeshua jamás ya, ok, bueno, ahora, nótese que tiene el arco iris sobre su cabeza, el arco iris también, nótese que es símbolo también de juicio, a través del arco iris también, eh, no es cierto, cuando salió del arca, estaba el arco iris ahí, que fue la promesa de que Dios no, me va a castigar más la tierra con agua, pero ahora la va a castigar con fuego, ok, ahora, avancemos, vamos a, al dos, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, wow, imagínense hermano, ¿por qué? porque nótese que los primeros sellos, fueron dirigidos al mar, los siete sellos, acuérdense que los asteroides caen al mar, uno cae al mar, que se llama Ajenjo, y ahora, no es cierto, las siete copas que se vienen también, son de la tierra, ahora, es importante esto, porque si nosotros, como ya decíamos ya, nótese que, entre, el, la sexta trompeta, y la última trompeta, hay una pausa, y este sería la pausa, entre, así como la vimos, que hubo también, no es cierto, en los siete sellos, en el sexto sello, al séptimo sello, vimos la pausa, que había ahí, en, Apocalipsis 7, que, cuando se hace esa pausa, el Padre nos muestra, los 144 mil sellados, amén, nos muestra, la multitud de ropas blancas, ¿para qué? para afirmar el corazón de, de, de Juan, para mostrarle, cómo termina la gran tribulación, claro, porque, porque afirma el corazón de Juan, mostrándole que, que la multitud, vestidas de ropas blancas, ¿no es cierto?, son los que han salido, de la gran tribulación, y cómo termina la gran tribulación, al final, gana Yeshua, amén, le da una sinopsis, ¿no es cierto?, a Juan, de cómo termina la gran tribulación, para afirmar su fe, para afirmar, porque las cosas que le está mostrando, son tremendamente, eh, tremendamente importantes, tremendamente importantes, porque es juicio a la tierra, ¿ok?, ahora, ¿me están entendiendo?, ¿me están entendiendo?, ¿me están entendiendo?, eh, ¿me están entendiendo, amados hermanos?, es importante que ustedes me, me, me digan si me están entendiendo, ¿no?, porque esto es muy importante que, lo atendamos, eh, y clamó a gran voz, como ruge un león, imagínense el poder, que tienen los ángeles, este ángel, tenía una voz tremenda, eh, cuando leímos el libro de Osea, dice que Osea, eh, profetizó como rugido del león, ¿ok?, y esa es profecía pura, imagínense, el rugido que se sintió del ángel, imagínense lo poderoso, no es para que hagamos, y, y, hermano, adoración del ángel, pero imagínense la creación de Yahweh, como el ángel, le va a hablar a Juan, y ruge como un león, ¡wow!, el rugido del león, hermano, se puede escuchar a 30 kilómetros, y muchos animales, cuando escuchan el rugido del león, ya se quedan paralizados, que tremendo, ¿no?, y también estamos hablando del león de la tribu de Judá, ¿ok?, porque Yeshua también es león de la tribu de Judá, ¿ok?, pero no es Yeshua este ángel que está acá, ¿ahmén?, bueno, ahora, cuando pone su pie izquierdo, ¿no es cierto?, sobre el mar, dice, y puso su pie derecho sobre el mar, y de izquierdo sobre la tierra, es decir, está marcando lo que se viene, el territorio donde el cual es la tierra, donde se tienen que cumplir los juicios, por eso es que está marcando presencia ahí, ¿no es cierto?, y también dominio sobre el mar, que al final, el que tiene el dominio sobre el mar y la tierra, el mar no es el diablo, es Yahweh, y por eso es que él marca presencia, de lo que se viene, se viene al mar y la tierra, los juicios que se vienen al mar, como los vimos en los siete sellos, y ahora lo que se viene a la tierra, es la autoridad del Padre, ¿por qué?, porque él está juzgando a la tierra, por eso es que ponen los dos pies ahí, ¡pum!, ¡guau!, que tremendo eso, ¿ok?, que al final la tierra le pertenece a Yahweh, y la va a juzgar por lo que los hombres han hecho sobre ella, ¿ok?, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho, ahora, este librito abierto, hermano, interesante, ¿por qué?, porque, aquí hay dos cosas, vemos que, Yeshua abre el libro, ¿ok?, abrió el libro, y le muestra a Juan lo que va a suceder, y este librito, para muchos ha sido mucha confusión, porque hay muchos pastores que le dan, incluso hasta hay sectas que le dan un, por ejemplo, que este libro lo tiene en los estidos de Jehová, que este libro se le fuera velado a William, hay un famoso, una secta de William, no sé cómo se llama, pero es William, que habla de que a él se le fue entregado el libro, por favor, hermano, tanta basura, tanta, tanta cosa rara, hermano, este librito, ¿no es cierto?, vamos a seguir leyendo, para poder entender, que este librito, y clamó, verso 3, a Bórisis 10, 3, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces, ¿qué puede ser esto?, que siete truenos emitieron sus voces, cuando clamó, esto podría ser, hermano, las siete copas, que se vienen también, es decir, que es un preludio, a las siete copas, de la ira de Dios, que se están viniendo, después de esto, wow, tremendo, ok, eso queda claro, ya, cuando los siete truenos, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo, que me decía, sella las cosas, que los siete truenos, han dicho, claro, por eso, porque todavía, las siete copas no vienen, entonces, déjala ahí nomás, y sella eso, ok, primero, atienda lo que yo te estoy enseñando, Juan, ok, y no las escriba, ok, ahora, miren ustedes, que tremendo, hermano, dice que el libro estaba abierto, William Soto, correcto, gracias, Ruby Bolívar, justamente, William Soto, ese es el que, se dice que él, se le dio el poder, para revelar el libro, bueno, ese librito, ya lo voy a decir ya, ese librito, es lo que viene ahora, es decir, cuando dice en el 1011, y él me dijo, es necesario que profetices, ahí está, le va a mostrar los personajes, de la gran tribulación, y claro, el librito, no es un libro extraño, otro libro, es el mismo, que le mostró, cuando el ángel, tiene el rollo, y Yeshua, abre, los siete sellos, ¿no es cierto?, y no entrega la revelación, bueno, aquí es por parte de la revelación, no es que entrega toda la revelación, sino que ahora Juan, según el versículo 11, el ángel, le va a mostrar los personajes, quién es el anticristo, por eso que en el 13, por ejemplo, habla de la bestia, y eso es lo que está en ese librito, es decir, los personajes, de la gran tribulación, ahora se lo va a mostrar en directo, en ese librito, no es que un libro extraño, hermano, y eso es categórico, amén, por eso que, le dice, profetiza, y claro, y qué va a profetizar, lo que se ha comido, lo que ha visto, Juan no puede profetizar, otra cosa, que no ha visto, ahora, el libro está abierto, está abierta la Biblia, en su casa, esto es muy importante, y muy práctico, de poder entenderlo, hay gente que ni siquiera, abre la Biblia, hermano, hay gente que ni siquiera, lee la Biblia, Juan vio el libro abierto, ahí está, está abierta su Biblia, lee usted la palabra del Eterno, se mete toda la noche, aquí a este programa, a escurriñar la palabra, acá tenemos la Biblia abierta, y libro abierto, hermano, claro, está abierto, claro, porque Yeshua ya lo abrió, pero el libro abierto, representa hermano, aquellos hermanos, que les gusta tener la Biblia abierta, porque la leen hermano, o algunas veces hermano, está abierta, pero solamente la usan, para espantar los demonios, poniendo el Salmo 91, se ha fijado usted, que muchos hermanos, usted va a la casa, y la Biblia ya tiene polvo, y solamente la tiene abierta, en el Salmo 91, que habita el abrigo, para qué, para espantar los demonios, para espantar a Drácula, hermano, por favor, de qué estamos hablando, si la Biblia está abierta, es para que usted la lea, es para que usted se la coma, porque dice, cómete las palabras, amén, hay gente que no estudia, y eso es lo que venimos diciendo, a través de estos programas, que, que lo que ha hecho, el Evangelio, la prosperidad, es hacer que la gente, no descubriñe, la palabra, por ejemplo, cuando yo fui a Argentina, hermano, a una iglesia, estaba invitado a un apóstol, sabe usted, que este apóstol entró, y ni siquiera leyó la Biblia, hermano, y empezó a decir, ya, decreta, veo algo, sí, ven acá, hermano, pura pavada, pura basura, hermano, ni siquiera, hermano, algunos, algunos ni siquiera leen la Biblia, empiezan ya, y empiezan ya a ungir, y el Señor me mostró esto, y eso es, el juicio que viene, ¿por qué? porque ya no se lee la Biblia, ya no se enseña Apocalipsis, me están siguiendo, o sea, el libro está abierto, envía el mensaje a las siete iglesias, envíalo Juan, y resulta que las iglesias no quieren saber nada de Apocalipsis, hermano, eso es lo más irónico de todo, hermano, envía Juan el mensaje a quién, a los siete pastores, a las siete iglesias, pero hoy nadie quiere saber nada de Apocalipsis, los pastores, usted ha escuchado algún congreso apocalíptico, son muy pocos los pastores que hacen congreso apocalíptico, sí, usted va a encontrar más congresos de show, de cantante tanto, va a encontrar más congresos, hermano, de apostólicos, usted lo que más ve por internet es, gran congreso profético, miren hermano, y le enseñan a cómo profetizar a otras personas, gran congreso apostólico, ojo, yo no estoy en contra de eso, pero digo nomás, y estoy poniendo un ejemplo, de cómo esta generación, hermano, no lee, no es cubriña, es cubriñar las escrituras, porque os puede ser que ellas, tenéis las vidas eternas, ellas son las que dan testimonio, las que hablan de mí, procura con diligencia, presentarte ante Yahweh, aprobado como obrero, o sea, hermano, tenemos que estudiar la palabra, y por eso que hay tanta ignorancia, porque mi pueblo, pereció, por falta, de conocimiento, aquí está, abierta, avancemos un poquito más, y el, verso 5, 10, 5, y el ángel que vi en pie, sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró, acá está, juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra, acá está, entonces no puede ser Jesús, porque Jesús hubiese jurado, por sí mismo, es un ángel, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, esto es bien interesante, que dice, la tierra, las cosas que están en ella, en el mar, en las cosas que están en él, es decir, que todo eso también, va a recibir juicio, por eso que tiene los pies, puestos en el mar, y en la tierra, porque los juicios, se vienen ahí, a la tierra, ok, ahora, esto es bien interesante, dice, y las cosas que están en ella, y el mar, estoy leyendo versículo 6, el versículo 6, dice, que están en él, que el tiempo no será más, es decir hermano, aquí ya no hay más pausa, aquí ya no hay más pausa, porque aquí, en el capítulo 10, vemos una pausa, por eso es que el título dice, el ángel con el librito, ya, y la pausa es, también dice, viene, mañana tenemos que hablar de los dos testigos, y recién, en el 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, la séptima trompeta, es decir, es decir, que aquí hay una pausa, donde se introduce, el ángel y el librito, donde vemos, los dos testigos, que mañana hermano, si nos da el tiempo, vamos a estudiar, sobre los dos testigos, porque aquí hay mucha revelación, quién serán, los dos testigos, o a, serán los testigos de Jehová, serán los testigos, en contra de Jehová, bueno, ok, bueno, entonces, aquí hermano, el tiempo ya no será más, es decir, que se va a cumplir todo, es decir, que ya no van a haber pausas de gracia, porque aquí en el 10, vemos una pausa, y es la pausa de gracia y misericordia, como ya lo dije anteriormente, que el Padre permiten, para que en la gran tribulación, le da tiempo, para que la gente se pueda arrepentir, no es todo juicio, sino que hace una pausa, en el 7, en el capítulo 7, vemos una pausa, aquí hace otra pausa, ¿no es cierto?, para que, entre la, entre la, la setta trompeta, y la séptima trompeta, para darle oportunidad a la gente, y que pueda volverse a él, esos son los propósitos de las pausas, que hace Yahweh, ok, ¿quedó claro eso?, bueno, ahora, eh, dice, el tiempo no será más, es decir, se va a cumplir, ya aquí ya no va a haber más pausas, más adelante, sino que ya, pum, se va a cumplir, todo lo designado, por Yahweh, dice, si no que los días, de la voz, estoy leyendo ahora, a Apocalipsis 10, 7, amén, sino que los días, de la voz, del séptimo ángel, cuando él, comience, a tocar la trompeta, el séptimo ángel, el misterio, de, Dios, se consumará, como él, lo anunció, a sus siervos, los profetas, esto, aquí lo voy a subrayar, hermano, no lo tengo subrayado, lo voy a subrayar, porque esto es muy importante, lo voy a leer otra vez, porque aquí está, la médula, hermano, de los sellos, de las trompetas, por eso que dice, sino que los días, de la voz, del séptimo ángel, cuando él comience, a tocar la trompeta, el misterio, de Dios, se consumará, esa es la séptima trompeta, ok, y por qué dice esto, porque dice aquí, algo muy interesante, habla del misterio de Dios, ¿se acuerdan que yo dije anteriormente, que el arrebatamiento, es parte del misterio de Yahweh, y aquí dice un misterio, es decir, que esto se tiene que cumplir, por eso que dice, y la voz, que oí, del cielo, habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma, ah, me salté, perdón, el siete, sino que los días, de la voz, del séptimo ángel, cuando él comience, a tocar la trompeta, el misterio de Dios, se consumará, ¿qué es este misterio? ¿de qué misterio está hablando acá? Como él anunció, a sus siervos, los profetas, este misterio hermano, ya había hecho un preludio, anteriormente sobre esto, es el, es que, se cumple el propósito, por el cual Dios creó, a la nieva, se va a cumplir el propósito, por el cual, Yahweh creó, el universo, se va a cumplir el propósito, por el cual, el reino de los cielos, viene a la tierra, ese es el cumplimiento, el propósito, que usted va a conocer a Yahweh, cara a cara, va a ver a Yeshua, a Hamashia, reinando sobre Jerusalén, y al Padre, sirviéndole también, porque él también va a estar trabajando ahí, y nosotros también vamos a estar trabajando con él, seremos reyes y sacerdotes, y reinaremos con él, ok, eso ya lo he explicado, pero Yahweh, se va a sentar en Israel, Yahweh, se sienta en su trono, ¿cuál es el misterio de los profetas? Es eso, el que usted al final pueda conocer en directo, en vivo y en directo, a Yahweh, a Yeshua, a Hamashia, a Pablo, a todos los que han resucitado, hermano, y estemos reinando, imagínense el tremendo misterio, hermano, claro, y cuál es el misterio, que al final usted, hermano, no va a ver intermediario, por eso es que, hermano, ha habido tanta confusión a esto, que la iglesia católica, hermano, ha inventado los santos, y te dice, te dibuja un Dios, y dice, mira, ahí está Dios, ese es Dios, mira, ese es Jesús, y te lo hacen en una, en una imagen de yeso, ese misterio, esa es basura, hermano, no crean en eso, hermano, porque eso es idolatría, el misterio, dice, el propósito, al final de la gran tribulación, por eso es que el ángel le dice, para que se cumpla el misterio, ¿cuál misterio es eso? El propósito por el cual usted, fue salvado, para que conozca, y vaya a la presencia del Padre, y también, para que usted lo vea a él, cara a cara, lo conozca en su plenitud, a quien, a Yeshua HaMashiach, a Yahweh, al Ruach HaGodesh, hermano, o sea, va a ser algo totalmente tremendo, por eso es que, es el propósito del Padre, que este misterio se consuma, ¿ok? Que este misterio sea sellado, ¿ok? ¿Cuál misterio? En que usted le va a ver, cara a cara, cuántos dicen amén, y cuántos dicen gloria al eterno, cuántos dicen, Baruch HaShem, Baruch HaShem, para siempre, ese es el misterio, hermano, no es que nos vamos al limbo, el diablo para desenfocar, y para apartarnos de este misterio, te ha hecho creer, en la reencarnación, que nosotros, hermano, venimos, hermano, de la galaxia, número 52, y que tú te reencarnaste, y que vienes de una reencarnación, del chancho, y que del chancho, pasaste al elefante, hermano, acaso, mira, yo te voy a, te voy a echar por tierra, porque algunos creyentes, hermano, algunos creyentes, creen en la reencarnación, hermano, y en un segundo, te voy a echar por tierra, el tema de la reencarnación, bíblicamente hablando, la Biblia dice, en hebreo, está establecido, que el hombre muera, una sola vez, y después, el juicio, dice, una sola vez, no que muera, una, dos, tres, cuatro veces, y se vaya reencarnando, hermano, en los chanchos, en el elefante, hermano, mentira diabólica, segunda refutación, en un segundo, te la doy, cuando Yeshua, está en la cruz del calvario, y el, y el ladrón, que se arrepiente, porque hubo uno que se burló, no te sé lo que le dice Yeshua, al ladrón, cuando el ladrón, dijo, yo estoy aquí por mis pecados, y este ningún mal hecho, señora, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino, y Yeshua se da vuelta, y le dice, hoy, estarás conmigo, en mi reino, no dice, no le dice Yeshua, bueno, espérate un poquito, el ladrón, te vas a reencarnar, en una jirafa, luego que te reencarnes, en una jirafa, te vas a reencarnar, en un budista, y en un budista, cuando se muere ese budista, ese se va a reencarnar, en un ratón, y cuando se muere ese ratón, por favor, de qué estamos hablando, dice, hoy, estarás conmigo, en el paraíso, a ese hombre, hoy, no habla de la reencarnación, ahí mire, eso es todo, te lo doy de yapa ahí, hay dos puntos, que echan por tierra, el tema de la reencarnación, ok, me están siguiendo, o no me están siguiendo, por eso que es importante, saber que, que el diablo, se ha encargado hermano, de engañar al mundo, diciendo que, no hay cielo, no hay Dios hermano, que al final, nosotros somos parte del cosmos, y allá vamos, que el hombre puede ser un Dios, que no necesita Dios, porque el hombre es un Dios, hermano, puro cuento, pura basura hermano, que al final, nos vamos todos para el infierno, o no existe cielo, o que el alma cuando muere, se va a un limbo, y ahí desaparece hermano, por favor hermano, una vida sin propósito, aquí el ángel, está diciendo, para que el misterio de Yahweh, se cumpla, que dijo Yeshua, Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, cuál es el propósito, de oración de todos cristianos, es que el misterio, se cumpla, es que el reino venga, es que ese reino, tiene un rey, y ese rey, es Yahweh Shabaoth, aleluya, ese Yahweh, va a venir aquí, Yahweh, santo amado, viene a reinar, sobre la tierra hermano, por eso que hablamos, de mil años, de reinado, sobre la tierra, cuánto dicen amén, y cuánto dicen, lo ya del padre, ahí está el misterio hermano, a otro perro, con ese hueso, que la reencarnación, que nosotros venimos, de una galaxia, que los galácticos blancos, los galácticos amarillos hermano, que Nardia, hermano, que los Atlantes, hermano, pura basura hermano, que el diablo, lo leímos, aquí mismo lo tengo, en Apocalipsis capítulo 2, se lo vuelvo a leer, dice, el diablo, Satanás, el cual engaña, al mundo entero, ahí está el engaño, bueno, seguimos o no seguimos, que tremendo esto, ¿no? Bueno, 8, ahora nos saltamos al 8, ya leímos al 7, ese es el misterio, la voz que oí, del cielo, habló otra vez, conmigo, amén, y dijo, ve, y toma el libro, que está abierto, el libro está abierto, está su Biblia abierta, otra vez, valga la redundancia, en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar, y sobre la tierra, y fui al ángel, diciéndole, que me diese el librito, wow, hermano, aquí, aquí hay una enseñanza tremenda, hermano, wow, miren la intención de Juan, que él quiere leer la Biblia, que él quiere saber, y esto es gente apasionada, por la Biblia, hermano, hoy, en esta generación, hermano, donde como ya decía anteriormente, donde menos se lee la Biblia, hermano, donde ya tenemos la Biblia por los celulares, hermano, está bien, si está bien, no está malo, pero no hay nada más lindo que escurriñarla así, como Dios manda, amén, así, hoja por hoja, amén, aleluya, entonces, nótese, aquí veo yo la pasión de Juan, de ir, de muéstrame el libro, eso es lo que viene aventurado, los que tienen hambre y sed de justicia, esto aquí debería estar lleno en esta noche, empezamos 200 y tenemos 150, ¿por qué? porque hay gente, hermano, que se deja llegar por las emociones, ay, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, ya, ¿y cuánto? ¿dura, cuánto? ¿dura un mes y luego ya se va? Ahí esta vez, ¿por qué? Porque hay gente emocionalista, hay gente que solamente le sirve a Yahweh por sus emociones, por sus sentimientos, no se niega que le gustan las cosas de Dios, pero ¿saben qué? no es gente perseverante, no es gente como Juan, hermano, que anhela que el ángel le muestre el libro, el libro está abierto, y se tiene que comer el libro, ¡guau! ahí está la diferencia, esas son las cinco vírgenes prudentes, que tienen aceite, que siempre están leyendo, que siempre están nutriendo con la palabra del Eterno, ahí está, ¿por qué? porque, escuche, porque la presencia de Yahweh, también, hace realidad la palabra, es decir, ¿acaso no le ha pasado a usted, que usted, viene a la Biblia, abre la Biblia, y Dios te habla a través de sus promesas? Y ese pasaje que tú leíste, por ejemplo, que tú leíste, hijita mía, dice, yo seré un muro de fuego, usted está angustiado, se siente, como desamparado, y usted va ahí, y Isaías dice, yo seré un muro de fuego, alrededor de ella, sacaría, dice eso, ok, y usted se anima, y usted siente la presencia del Padre, la pregunta es, ¿por qué usted ha sentido, la presencia del Padre, cuando usted ha leído, de corazón, la palabra del Eterno? Porque la presencia, escuche esto, porque, esto es lo que la gente no entiende, por favor, escuche esto, ¿cuánto? 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 Dicen ya, 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 aquí se viene una tremenda, revelación, y lo tengo que decir, ok, wow, ahora hago un goloso, ahora hago un goloso, por ahí, que diga, ya, ya, yo, pastor, quiero revelación, son golosos, son muy golosos este, son golosos, son muy golosos, son muy golosos, bueno, vamos a explicar, tienes que entender, que esta palabra, no es un libro, cualquiera, dice, que la palabra, de Yahweh, es más cortante, que toda espada, de doble filo, que diciendo los pensamientos del corazón la palabra de Yahweh es más cortante que toda espada de doble filo que diciendo los pensamientos del corazón los tuétanos hermanos parte el alma ahí está esta palabra es respaldada por el Ruh HaKodesh no es un libro cualquiera por eso es que todos los que han intentado eliminar esta presencia de Yahweh han sido eliminados de ellos ¿sabe lo que dijo Voltaire? el gran ateo Voltaire filósofo que en las universidades de Harvard enseñan sobre Voltaire ¿sabe lo que dijo? señores este libro cuando yo muera va a desaparecer de la historia así palabras textuales de Voltaire este filósofo francés lo dijo así señores esta palabra que tengo en mi mano cuando yo muera va a desaparecer palabras textuales de él ¿qué pasó? ¿qué nos dice la historia? que Voltaire tenía una imprenta donde él imprimía ahí en su casa hermano toda la basura que él ponía en contra de Yahweh y en contra del ateísmo y ¿sabe lo que hizo Yahweh? Yahweh usó su misma imprenta para imprimir millones y millones de Biblias ahí está ¿por qué? porque la palabra está respaldada por el Ruach por la presencia por eso cuando usted lee un pasaje bíblico le llegó porque la presencia porque así Dios la hizo esto no es solamente palabra aquí está la presencia está el Ruach respaldando esta palabra puede ser que Yeshua le dijo ustedes tienen la letra pero ustedes no tienen la presencia no tienen el espíritu de la letra guau 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 ¿cuándo le dicen amén? aleluya por eso cuando tú la lees con un corazón quebrantado cuando tú la lees con pasión cuando tú la lees con temor de Yahweh entonces la presencia de Dios se hace manifiesta en tu vida ¿por qué? porque cuando usted lea la Biblia léalo hermano queriendo que Yahweh te hable hermano si usted la lee así por leerla hermano no pasa nada pero si usted la lee con pasión queriendo Yahweh háblame en esta hora guau es diferente por hermano ok pero no vaya a ser como los pentecostales por hermano porque los pentecostales por ejemplo ellos decían donde yo abra la Biblia ahí es el pasaje que es para mí y cuando y cuando los pentecostales en ese tiempo abrían la Biblia un hermano pentecostal por ejemplo llegó y abrió la Biblia y dice donde apunte mi dedo ese pasaje yo lo voy a hacer ese pasaje es para mí ese pasaje bíblico entonces el hermanito abrió la Biblia y dice y Judas se ahorcó y y pole o sea que me tengo que ahorcar hoy señor háblame señor háblame señor empezó a tritar el hermanito ahí pentecostal después dijo bueno sígueme hablando Yahweh sígueme hablando y abrió la Biblia y dijo y como primero le había dicho y Judas se ahorcó ahí abrió el pasaje bíblico y dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy jajajaja y después dijo no no puede ser no puede ser leyó la Biblia y le salió el pasaje ves tú y haz lo mismo jajajajaja entonces cuidado con eso porque también nos faltan los los legalistas que que se meten en eso y que literalmente son como los hermanos que tengo tales buenos y hacen esas cositas raras ¿no? bueno vamos a Apocalipsis para terminar ya estamos terminando ya wow que lindo ¿no? es un momento de pausa comercial para que se rieran un poquito ¿ok? bueno jajajaja son golosos son golosos ustedes son golosos bueno ¿dónde quedamos? y fui al ángel diciéndole que me diese el librito ahí está la intención de Juan dame el libro yo quiero aprender hermano hay tanta gente hermano que ya no quiere aprender nada hermano esto es tan lindo tener pasión tener hambre por la palabra bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia aquí vemos a Juan con hambre y me dijo toma y cómelo verso 9 cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel ¿qué significa esto? ahora le dice en forma figurada también hermano alegórica también ve y cómetelo el libro ¿por qué? porque la palabra del eterno hay que comerla hay que tragarla hermano ¿ok? no solamente masticarla hay gente que la mastica y luego ah no sea usted como una vaca rumiante perdón sea usted como una vaca rumiante perdón mira cuando tú ves y vas en tu auto y ves que la vaca hermano está comiendo ahí en la pradera hermano sabes tú que la vaca come mucho y está pero hora hora hermano comiendo comiendo hermano pero sabes tú que ella no está masticando ni digiriendo ese pasto cuando va al establo o en la noche cuando se echa hermano ella recién ahí empieza a digerir y a saborear lo que juntó en su vientre hermano cuando está reposadita ¿cuántos hermanos son así? que escuchan la palabra anotan ahí y cuando se acuestan el día de mañana lo vuelven a repasar y siguen aprendiendo más por eso es que un mensaje a veces Dios te habla de una manera y cuando lo escuchas por segunda vez Yahweh te siguió hablando de otra manera ahí está porque son vacas rumientes que están comiendo y después van a estar ahí acostaditos están pensando en la palabra o mañana se levantan ahí está ¿cuántos dicen al menos? ¿ok? claro la vaca tiene cuatro estómagos ahí está así es Miguel Duarte por resto ahí está entonces dice ¿qué le dice Dios? ahora ¿por qué le dice será dulce a tu boca y amargo en tu vientre? porque es lógico hermano que lo que le está mostrando aquí aquí es juicio es juicio le mostró ya ¿no es cierto? la primera parte que fue dulce de los veinticuatro ancianos esa fue dulce pero ahora viene el juicio a Israel ¿y por qué le es amargo al vientre? porque los juicios que se están viniendo acá en la antelación es también para el pueblo escogido de Yahweh ¿amén? por eso que es la parte amarga ¿ok? es dulce pero también es amarga ahora si vamos más a fondo podríamos decir que en toda la palabra hay promesas dulces y la palabra es de doble filo te habla de la vida eterna pero también te habla de la condenación eterna ahí está dulce y amargo y eso es y eso es aquí vemos el amor y también vemos el juicio de Dios por eso que a eso tipifica ¿ok? bueno entonces 10 tomé el librito de la mano del ángel y lo comí wow ¿está usted comiendo la palabra? ¿le gusta entrar a estos programas? ¿le gusta apagarirse un café donde aquí hay palabras? aquí hermano aquí no hay show aquí hermano aquí no hay entretenimiento hermano de tus sentimientos de tus emociones ay el señor me está mostrando ribasillas clavasallas clavasallas el señor me dice que alguien está mirando ahí y tiene problemas hermano ¿quién no tiene problemas? el señor me dice que hay un matrimonio que se quiere separar hermano los brujos los brujos saben eso por ejemplo cuando una mujer va a la casa de un brujo el brujo le ve la cara angustiado y le dice siéntate tú estás con hondos problemas ay sí señor brujo ¿cómo lo supo? tú necesitas dinero ¿verdad? estás con problemas económicos ay sí hermano son cosas obvias que los brujos usan hermano para engañar a la gente hermano así mismo son estos estos pastores ahora son como brujos hermano ver la cara de la persona hermano y le dice ay hermano usted está con problemas el señor me mostró que está con problemas ¿no es verdad? ay sí pastor estoy con problemas el señor me mostró que tú hermana me tienes que dar tu billetera ay no pastor cuando el señor me lo muestra a mí ahí sí que yo te lo voy a decir hermano pura basura hermano aquí hermano se está comiendo el libro aquí hay palabras hermano metas a programa donde haya palabras hermano no que el señor me mostró el señor me mostró que alguien está ahí con problemas ay eso soy yo soy yo soy yo por favor hermano que basura más grande hermano me da raya con esta gente hermano palabra hermano que quiere el señor ya me lo dijo Yahweh habiendo hablado a través de los profetas ahora nos habla proféticamente a través de su hijo Yeshua es el espíritu de la profecía hermano predica a Yeshua hermano en vez de estar diciendo boludez hermano ahí que ay el señor me está mostrando que alguien está aquí y que se rompió el pie hay uno por ahí hay uno hay uno ay si yo tengo el pie roto por favor hermano pura basura hermano así está siendo engañado y no hay palabra hermano vea cuando usted le vea a una persona así por internet porque está haciendo un facebook hermano deseche eso métase a programa donde usted esté escurriñando la escritura mi pueblo pereció por falta de conocimiento ey Juan cómete la palabra hermano cómase apocalice hermano literalmente llénese hermano de la palabra no que me dijo el señor que me dijo el señor por favor hermano aquí Juan se está comiendo la palabra aquí el ángel no le está diciendo ay Juan mira te voy a profetizar algo mira Juan tú estás con problemas Juan ¿verdad? ¿estás temeroso? ay si estoy temeroso por favor le está dando palabra lo que va a suceder hermano que tremendo es la generación apóstata en los porteros tiempos algunos apostatarán de la fe ¿sabe lo que es apostatar? no es simplemente apostatar que usted renegó la doctrina que usted se fue ahora le sirve al diablo apostatar es cuando usted le pone su cosecha a la biblia ahí usted está apostatando porque usted está añadiendo a la verdad absoluta insoslayable de Dios su creencia es lo que usted piensa y usted lo dice a los demás como palabra de Yahweh lo que te estoy diciendo es Yahweh está hablando es decir que el hombre se pone a un nivel de Dios el que está hablando ahí es Dios cuidado con eso hermano por eso hermano que los juicios se vienen a esa gente hermano ok sea más humilde sea más tranquilo lleva a la gente a descubriñar la escritura y no a engañar a la gente ok y como termina entonces tomé el librito de la mano del ángel lo comí y era dulce en mi boca ya explicamos eso el último versículo y él me dijo es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos naciones lenguas y reyes ahí está claro en nuestras palabras Juan te voy a mostrar los personajes ahora de la gran tribulación de ahí por ejemplo ahí viene el capítulo 13 las dos bestias la mujer y el dragón ahí el cántico de los 194 mil sellados la tierra cegada los ángeles las siete trompetas las siete copas de la ida ahí está ahí hemos terminado entonces la conclusión que hacemos de este mensaje hermano es la siguiente el gran misterio se va a consumar aquí en este librito el propósito es que la gente entienda que al final Yahweh se revela como él es aquí en la tierra a todos los que le aman segundo los juicios se vienen a la tierra y al mar puede ser que los dos pies estaban ahí ok que eso se viene categóricamente al mundo pero van a ser salvados aquellos que aman a Yahweh tercer ejemplo que vemos acá cómete el libro es decir gente apasionada por Yeshua gente hermano que no se mete a programas de Facebook Live cuando está ay si el señor me dijo no es gente que se mete a programas como esto que estudia la palabra amén que se acuestan con lo que el pastor dijo de Apocalipsis hermano nosotros hemos visto versículo por versículo aquí yo estoy enseñando versículo por versículo es la manera correcta de enseñar la Biblia para que aprendamos más todavía porque somos maestros de la palabra hermano me están siguiendo ok por eso hermano que lindo que usted esté aquí conectado porque los bienaventurados son los que tienen hambre y sed y justicia porque ellos serán saciados amén por eso que aquí hemos visto tremendas cosas como el juicio se va a apresurar y como el gran misterio de revelar al Padre se viene a los que le aman porque a los que aman a Yahweh todas las cosas le ayudan y comparta este mensaje y vamos a orar Padre en esta hora te damos tanta gracia Padre por tu amor gracias Padre por tu misericordia gracias por los hermanos que están aquí Padre cada noche comiéndose el libro de Apocalipsis gracias Padre por aquellos golosos Padre gracias te damos Señor por aquellos golosos que cada noche están aquí y entran Señor y escurriñamos juntos la palabra Señor bendícelos Padre no los sueltes ellos son privilegiados porque están conociéndote a ti a través de tu palabra y ellos pueden sentir tu presencia mientras que estamos aquí Padre dando este mensaje Padre Padre gracias muchas gracias porque vemos en Apocalipsis 20 y los libros fueron abiertos es decir tu palabra va a estar arriba y fueron juzgados cada uno conforma su sobra ¿por quién? por esta palabra que tú dejaste aquí en la tierra y que no está siendo leída que está siendo rechazada pero bienaventurados aquellos que comen esta palabra como Juan que la comió bienaventurados son aquellos que en esta noche entran cada noche y aman tu palabra y la comen Señor porque el tiempo está cerca aleluya gracias porque la palabra es el tabar y Yeshua es nuestra palabra es la palabra viviente el verbo se hizo carne el lobo se hizo carne y dimos su gloria como la del unigrito del Padre lleno de gracia y verdad gracias porque Yeshua es el tabar es la palabra misma respaldada por el Ruajacodesh gracias porque en tu palabra podemos sentir tu presencia al estudiarla gracias Padre en esta noche por todos los golosos de tu palabra gracias Abacarosh te la vamos y bendecimos todo digno eres de recibir toda honra gloria y el avance Barujachem 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 para siempre Barujatadonay Eugenio Melek Aulán bendito eres tu señor rey del universo santo 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 porque Maranata Yeshua viene pronto y ya pronto va a sonar el chofar pronto va a sonar el chofar Maranata gracias Abacadosh gracias por tu amor gracias papito Barujatadonay Eugenio Melek Aulán bendito bendito eres tu rey del universo Aleluya gracias 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 por tu palabra te la vamos y bendecimos tu nombre muy pronto muy pronto muy pronto estaremos en la nueva Jerusalén Aleluya gracias muy pronto estaremos en la nueva Jerusalén abrazado a ti muy pronto veremos en Jerusalén al rey de reyes y Gracias. 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 Nos despedimos. Hasta mañana y nos despedimos con la última. Por supuesto que Yahweh es mi pastor y nada me puede faltar. Alábalo si puede. Gracias. 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 Nos estamos despidiendo. No se lo olviden a los hermanos, por favor. Ya comienzan los días del Ministerio de Misericordia Teshuvan. Necesitamos su cooperación. Necesitamos sus donaciones porque vamos a asistir a familias paraguayas que están con otros problemas de necesidad. Vamos a comprar comida, víveres, mercadería y vamos a llevarles a ellos por quienes realmente necesitan. Así que a los hermanos que nos puedan ayudar, por favor, pónganse la mano en el corazón. Ayuden a misiones, una iglesia que no ayuda a misiones no puede ser iglesia porque todas las iglesias tendrían que tener misiones dentro de las mismas iglesias. Es decir, cuando usted está ayudando a misiones, está haciendo posible, haciéndolo a voluntad al Padre, haciendo posible que el mensaje del reino, que no es simplemente fe, porque la fe sin obra es muerta. El mensaje del reino también es ayudar a los que necesitan. Así que a usted no le cuesta nada hacerlo, hágalo y envíenos su ayuda por vuestra unión a nombre de José Francisco Cubillo Álvarez para esta causa del Ministerio Techubá, donde vamos a llevar víveres y vamos a mostrar la foto, vamos a salir por en vivo, como lo hicimos ya, como siempre lo hacemos, llevando esta ayuda a la gente de que el río Paraguay les llevó sus casas, el río Paraguay volvió a subir y muchas casas quedaron inundadas con agua. Amén. Así que ayúdennos. Desde mañana comienza esta campaña, así que si nos puede ayudar en esto, bienvenido sea y que Yahweh le multiplique y que Yahweh le bendiga. Amén. Será hasta mañana, si así, primeramente Yahweh, si así el eterno lo permite. Gracias por su cariño, gracias por su comprensión, gracias hermano por estar cada noche aquí vibrando junto con nosotros con la palabra, comiendo la palabra. Mañana vamos a hablar sobre los dos testigos. Hay mucha confusión en cuanto a los testigos. No se sabe qué testigos son. Bueno, vamos a verlo mañana. Tremendo esta mañana vamos a ver los dos testigos. ¿Quiénes van a ser esos dos hombres que en la gran tribulación van a venir y van a dejar la grande en la tierra? Que el anticristo se va en contra de ellos. Tremendo. Esa es una guerra espiritual tremenda. Mañana vamos, no se pierda mañana. Mañana vamos a hablar sobre los dos testigos. Y ese mensaje mañana va a estar tremendo. Tremendo. En ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba. Oh, 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 tu libertad. Hasta mañana, si así el eterno lo permite, si amanecemos con vida y con salud, gracias a él. Hasta mañana, gracias. Compartan este mensaje, súbanlo. Y los hermanos que están subiendo este mensaje a YouTube, por favor, corten el principio. No lo suban así completo porque hay gente que quiere escucharlo enseguida. Así que yo les pido a los hermanos que están subiendo este mensaje a YouTube, que lo corten. Que lo pongan ahí, que lo corten cuando yo entro a enseñar. Y al final también igual, ¿ok? Háganlo eso porque hay hermanos que quieren escuchar el mensaje enseguida, ¿ok? Bendiciones. Hasta mañana. Un besito. Un besito a los abuelitos de Policia de un Café, a la Lelita, a don Fernando. Un besito. Bendiciones. Hasta mañana, si así el eterno lo permite. Bendiciones. Gracias por su cariño. Amén. En ti, en ti, en ti, en ti. Soy libre. Se ha saltado, se ha saltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tu debas estar en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tu debas estar en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!